Hola, mi nombre es Isabela Brown, presentadora de Mundo Joven. ¿Qué es Mundo Joven? Mundo Joven es un programa hecho por los estudiantes de Córdez y Oclarés que se trata de diferentes temas, lo que es el entretenimiento, moda musical, deportes, entre otros. Vamos a ver cómo estos temas se han visto afectados gracias a esta pandemia y cómo nos hemos entretenido con los temas ya mencionados. A continuación, mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre los siguientes temas. A continuación, venimos con Turismo, por mi compañera Carles Sanjur y mi persona Isabela Brown. Hola, yo soy Carles y les voy a hablar de cómo esta pandemia está afectando el turismo. El turismo es el feliz encuentro de dos personas, una que sale de su casa con la ilusión de conocer y la otra que está encantada de recibir. Es por eso que en las actuales circunstancias provocadas por la mayor pandemia sufrida por la humanidad en el último siglo, debemos recordar que estamos hablando de personas y es necesario poner su bienestar en primer lugar. Esta nueva situación apela a la responsabilidad personal en la toma de medidas excepcionales que se han de perpetuar en el tiempo, respecto a protegerse a sí mismas y a los demás. A partir de ahora, los viajeros deberán familiarizarse con las prácticas básicas de prevención que se aplican durante el viaje y en la vida diaria. Empieza a estar claro que en la nueva era está empezando. Tenemos que convivir con pandemias como las que estamos sufriendo. Ahora, ya que los viajeros son responsables no solo por su propio bienestar, sino también del bienestar de quienes los rodean. Deber ser conscientes de los síntomas y tomar todas las medidas recomendadas para la higiene personal. Gracias. Turismo ha sido uno de los afectados en esta pandemia, lo cual en muchos países ha bajado su nivel de turismo. Son muy pocos los viajeros que van de país en país haciendo turismo externo, ya que muchas personas han visto afectadas de esta pandemia, por lo tanto, y más importante, económicamente. Y va a ser muy, muy difícil de que muchas personas de todo el mundo vayan a hacer turismo externo por cuestiones económicas, lo cual poco a poco se tiene que ir llegando a la normalidad. Buenos días, público presente. Bienvenido a este momento llamado a deporte. En el día de hoy estaremos hablando sobre una noticia histórica para el pueblo panameño, ya que el jugador José Luis Rodríguez, alias el Puma, seleccionador panameño que jugó en el Mundial de Rusia, debutó con su club actual llamado el Deportivo Alavés. Jugó contra el Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo. A pesar de que solo jugó 30 minutos porque salió al minuto 60, dejó una desmutación de todo el fútbol que lleva en la sangre, y esto es una noticia grandiosa para el pueblo panameño. En otras noticias internacionales le tenemos que el jugador francés llamado Ousmane Dembélé, que juega en su club actual del FC Barcelona, está ya en recuperación de la lesión que venía de hace unos meses atrás. Ya están los campos de entrenamiento para seguir jugando los últimos partidos que quedan de la temporada. Ya sería en la Liga Española, ya que el Real Madrid va de primero, a cuatro puntos a favor del FC Barcelona, y le quedaría la Champions. Deportes. El jugador Edgar Joel Bárcenas es el jugador más valioso de la jornada 40. En otra parte, el jugador del Inter Miami, Román Torres, junto a su equipo, volvió a perder en la MLS tras una derrota 2-1. Mano Tazmejía tapó un penal en su primer amistoso después de cuatro meses sin fútbol. El Real Madrid ganó con sufrimiento y ahora está a un paso de conquistar la Liga. A continuación, venimos con moda. Hecho por mi persona, Isabel Abra. Una de las cosas lo cual más he visto de moda en esta cuarentena ha sido el emprendimiento. Muchas personas han buscado desde sus casas cómo entretenerse, ya sea haciendo cocina, ejercicio, etc. Y muchas personas han abierto pequeños negocios de comida, lo cual son las donas, sacifapas, ceviches, alitas, etc. Han buscado una manera de cómo entretenerse en sus casas y también buscar un sustento. Lo cual hay que colaborar con estos pequeños negocios, porque uno nunca sabe lo que está pasando en sus casas por esta pandemia. A continuación, venimos con el entretenimiento por mis compañeras Natalia Escudero e Isabel Reyes. ¿Qué mejor que estar en casa con la familia viendo películas? A continuación, le traemos un top 3 de películas para ver en casa por Netflix. Como primera parte tenemos La Cabaña. Trata sobre un padre de familia, marcado por el dolor de la pérdida traumática de su hija, llamada Vince. Un día, él recibe una misteriosa carta que le invita a pasar el fin de semana en la cabaña donde se encontraron los últimos rastros de su vida. Desesperado e intrigado, decide acudir a la cabaña, encontrándose con unos anfitriones inesperados que representan a la Santísima Trinidad. Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ellos le enseñarán a mirar su dolor de otra manera y a descubrir el poder sanador del perdón. Como número 2 tenemos 18 regalos. Una película italiana basada en muchos regalos. Trata sobre una madre que antes de morir compró 18 regalos para que su hija los recibiera hasta que fuera mayor de edad. Esto simboliza que de alguna u otra forma ella quiso estar presente en el crecimiento de su hija. Como número 3 y último tenemos Milagro en la celda 7. Película que causó mucha nostalgia. Trata sobre un hombre llamado Mesmet, que es un padre con discapacidad mental. Que fue acusado por un crimen que no cometió y fue encarcelado. Alejándose de su hija que tanto ama. En un comienzo es maltratado por todos sus compañeros de celda. Pero luego, al pasar el tiempo, comienzan a comprender quién es realmente. Y establecen un lazo de amistad al ver la inocencia e ingenuidad que los rodea. La vida del protagonista cambia cuando es sentenciado a pena de muerte. Por un crimen que él no comete. Jurando inocencia y ya en la cárcel deberá afrontar la vida en este lugar. Conocer gente nueva y sobrellevar el no poder estar al lado de su pequeña. El artista que escogimos fue Bad Bunny. Su nombre original es Benito Antonio Martínez Ocasio. Él es un cantante rapero y su música es definida como el trap y reggaetón latino. Bad Bunny tiene alrededor de 83 sencillos, 3 álbumes y 34 videos musicales. Hola, mi nombre es Kevin Kisberg del segmento de música. Hoy les voy a hablar sobre los 10 éxitos de Bad Bunny. Zafaera, ¿Cómo se siente Rimmel? 5-8, A tu merced, Amórfoda, Calladita, Soy peor. Si estuviésemos juntos, la canción, Chambea, Zafaera. Dime si te acuerdas, ni bien ni mal. Y ya, esas son todas las 10 canciones de Bad Bunny. Gracias. Bienvenidos al segmento de Internacional. Noticias. El caso del paciente 81. Si hubiera estado en cualquier otra parte del mundo, de seguro hubiera estado muerto. Hubieran pulsado el interruptor después de 30 días. Esto lo dice Stephen Cameron. El piloto escocés, de 43 años, estuvo 83 horas conectado a un respirador. Sin amigos o familiares que lo acompañaran en su proceso de recuperación. Su proceso de recuperación, por más que hubiera querido iniciarlo en su ciudad natal, en Motherwell, lo tuvo que iniciar en la agitada y extensa ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam. Ya que su proceso de recuperación, o mejor dicho, su caso, ha sido muy raro, esto lo han estado pasando continuamente en los medios nacionales, como los periodistas. En sí, él dijo que va a estar completamente agradecido por cada una de las atenciones, el apoyo y el cariño que le han brindado los vietnamistas. Gracias a eso, él ha podido seguir adelante. Les informa Alexandra López.